¿Qué pasaría si fusionásemos dos de los patrones más fuertes de ataque? Pues que generaríamos un auténtico bombazo táctico. No te lo pierdas en la impresionante partida de hoy. En esta partida yo llevaba las piezas blancas y me enfrentaba a este jugador, un Mio 9. Abro con el peón de rey y me responde con la defensa siciliana. Aquí planteo esta variante que proponen en el repertorio Chessmuth, caballo C3 y después de caballo C6 juego alfil B5, G6. Esta jugada ya es un error porque me permite hacerle mucho daño a la estructura de peones con alfil por. La mejor jugada aquí sin duda es caballo D4, alfil por, peón por ya que juego D3, alfil G7, caballo D2. Una jugada que me gusta mucho porque domino el punto C3, de modo que ahora amenazas de alfil por C3 no van a ser nunca importantes e incluso si en algún momento juega con dama 5 y torre B8, voy a poder muy fácilmente poder hacer B3 porque tendré el alfil N3 y la dama en D2 defendiendo el caballo. D6, alfil E3, caballo H6, H3. Ojito aquí que ya hemos explicado en un patrón concreto cómo poder cazar este caballo. Si se enroca aquí sería un error muy grave porque dama D2 ya gana el caballo con el punto H3, quito la casilla G4, con el peón D4 quito la casilla F5 y el rey le niega la casilla G8 que era la única retirada que tenía. Pero mi rival, un jugador muy fuerte, 2500, pues juega F6 porque sabe que ante dama D2 necesita un huequito para el caballo, quiere poner error en F7. Dama D2, caballo F7, F4, E5 y aquí juego con enroque corto. Muchas veces enrocar largo parece que nos permite mover más alegremente los peones del flanco de rey pero él también tiene un ataque bastante fácil con la dama y la torre por esta columna. En este caso me parece más seguro el rey en el flanco de rey. F5, aquí juego peón por peón, atraigo el alfil a esta casilla y ahora lo ataco inmediatamente de tal suerte que si ahora el alfil se va pues voy a tener F5. Juega enroque para evitar esa posibilidad, caballo por F5, peón por y ahora peón por. Una jugada muy fuerte que utiliza el patrón de la muleta, el peón de D es la muleta de estos dos peones si tomase con el peón pues este peón es que ya no es que queden débiles sino que lo ganaría directamente ¿no? Tendría por ejemplo aquí alfil por C5 pero el problema es que si toma de caballo queda muy débil el peón de F5 un peón totalmente aislado que va a ser muy vulnerable y atacable por todas mis piezas. Alfil H6, este patrón de la cueva del dragón, vamos a cazar el dragón con dama y alfil, dama H4 y por fin elimino ese alfil tan fuerte pero además custodio de todas estas casillas negras y por lo tanto el rey va a quedar muy débil. Rey por G7 y aquí juego torre F4, mi idea es simplemente doblarme y aquí perla y champán van a poder roer bien, morder bien este hueso de F5, ese peón pues va a caer pasto de todas mis piezas mayores también es posible continuar con dama F2, triplicar sobre ese peón, luego incluso caballo D1 y caballo E3 al final ese peón va a caer. Pero mi rival juega aquí dama G5 y mi pregunta es ¿qué haréis ahora aquí con las piezas blancas? Pues aquí se nos tiene que iluminar la bombilla y darnos cuenta que esta dama está alineada con la nuestra y podemos en algún momento utilizar la mirada de la gorgona. Si yo quito la torre pues la dama quedaría atacada pero ¿qué pasa? Que si además lo combino con la mirada de Superman tenemos un super patrón aquí torre G4, una jugada que sin duda pues merece dos admiraciones y que acabó la partida en el acto porque tenemos la clavada, la mirada de Superman por un lado, pero por otro lado la mirada de la gorgona esto es absolutamente demoledor. Si toma, ganamos aquí, no puede tomar la dama porque está clavado su dama no la puede quitar porque está el rey detrás. Si toma de caballo o de peón, gano la dama en G5 y lo mismo con peón por dama por. Así que una partida muy corta pero creo que bonita con esta miniatura después de torre G4. ¿Qué os ha parecido este patrón de hoy? Espero que me lo contéis en los comentarios si os ha gustado el vídeo también que lo apoyéis con un like. Como siempre os invito a que os suscribáis al canal si es que todavía no lo habéis hecho y que activéis la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y por último recuerdo que todos los lunes os esperamos en caféconelcapa.com con nuestro 321 ajedrecístico con 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada. Una partida como esta. Hasta la próxima.